...del amor del rey... ...no, aunque me jurás, que el mundo te has cambiado a ti no lo he hecho, y a ti no te he enviado no me crees la lucha que me duela quiero escuchar a cada una de esas voces bellas que se encuentran en esta noche con nosotros no, porque ya me traigo, no haces con su felicidad porque ya disfruto, hago sin su felicidad ya lo que es el día, de la muerte a ti no, aunque me jurás que el mundo te has cambiado para que el pueblo ya está determinado no me digas nunca que el pueblo te va que el pueblo te va tu amor que el pueblo te va tu amor que el pueblo te va tu amor Either tradedor y de que se pasara que el pueblo te va tu amor Gracias.